La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El Señor, quien me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor, quien me sigue tendrá la luz de la vida. y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Si todas las lecturas de este tiempo de cuaresma hasta ayer mismo nos ponían delante de los ojos la necesidad de conversión y los caminos de conversión, desde cómo hacer la limosna o cómo orar o cómo vivir el ayuno o cómo vivir las relaciones con los demás, porque con la medida con que vosotros midáis a los demás vais a ser medidos vosotros. Pero siempre orientando, por así decir, el lenguaje de las lecturas hacia nuestra necesidad de conversión, hoy empieza a apuntar la mirada hacia la pasión del Señor. No es que la conversión esté ausente, porque el Señor dice cosas a la madre de los cebedeos y a los hijos de cebedeo que nos sirven a nosotros muchísimo, pero apunta el Señor ya cuál es su misión. Y como su misión es, por decirla con otras palabras de otro pasaje del Evangelio en que Jesús anuncia su pasión, el Hijo del Hombre ha venido a ponerse en manos de los hombres. El Hijo del Hombre, aquí explica más, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza verdadera, que es mucho más sólida que la esperanza que pudiéramos poner en nuestra propia conversión, porque nuestra propia conversión, aun en el mejor de los casos, siempre tendrá límites, siempre tendrá fisuras, siempre tendrá los límites propios de la criatura y de una criatura que desde el primer momento estamos heridos por la herida del pecado, que es la que nubla nuestra vista, nuestra razón y debilita nuestra libertad y hace a veces tan difícil la esperanza grande. Pero nuestra esperanza, y lo digo consciente también de las personas por las que hoy ofrecemos singularmente, las ofrecemos siempre por todos los que sufren y las ofrecemos siempre por todas las, especialmente por las víctimas, de una manera o de otra, las víctimas de toda esta pandemia y de todo este tiempo que llevamos viviendo. Pero quiero subrayar, puesto que hoy hay dos familias por las que oramos de manera singular, pues que el Señor está con Ángeles, ha estado en su pasión y está en el momento de su muerte y está con ella, porque el Señor está con nosotros y su misericordia es infinita y está abierta para todos. Y está con Martín y con la familia de Martín. Martín morirá hoy y es un bebé, pero pues está con su familia, está con él. Yo le decía ayer a alguna persona cercana, digo, va directo al cuello del Señor, sin más. Cristo ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos, para que nosotros podamos vivir con esperanza, para que nosotros podamos vivir en una alegría sólida, verdadera, profunda, que no depende de las circunstancias cambiantes y movedizas de nuestra vida, que no depende de la salud o de la enfermedad, que no depende del éxito o del fracaso, que no depende de los juicios de los hombres o del aprecio y las alabanzas de los hombres, sino que depende sólo de la certeza en que tu mirada es para todos nosotros y para todos los hombres una mirada de amor y de misericordia. Y es la certeza y la experiencia de esa mirada la que nos hace también comprender que las actitudes que predominan en el mundo, que es el afirmarse uno a sí mismo frente a los demás, los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Siempre ha sido así, pero que no sea así entre vosotros, dice el Señor, sino que el que quiera ser el primero de vosotros, que se haga el servidor de todos y el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Eso es lo que el Señor se hace por nosotros, esclavo nuestro. Lo expresará en el lavatorio de los pies de la última cena. El lavar los pies era oficio de esclavos. Y el Señor quiere hacerse esclavo nuestro para que nosotros podamos participar de la vida divina. También en cada Eucaristía de cada día, cuando viene a nosotros, viene como esclavo de nuestra vida. Servidor de nuestra vida. San Pablo, en una de sus cartas, hablando de sí mismo, dice una expresión preciosa para decir lo que es el ministerio apostólico con respecto a los tesalonicenses, que es a los que les dice eso. Dice, yo soy siervo de vuestra alegría. Qué manera más bella de describir lo que es el ministerio de un apóstol, lo que es el ministerio de Cristo para con nosotros. Siervo de nuestra alegría. Le presentamos al Señor nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, por el Santo Padre. Y en esta semana, de una manera especial, también por el viaje suyo tan singular y tan necesario, al mismo tiempo que va a realizar a Irak. Roguemos al Señor. Roguemos. Para que todos los ministros del Señor sepamos que, igual que nuestro Señor no hemos venido a ser servidos, sino a servir, roguemos al Señor. Te rogamos. Oiganos. Y vamos a pedir por los enfermos, por los que ayudan y cuidan a los enfermos de cualquier manera, y en sus casas o en los hospitales. Para que el Señor a unos los sostenga en la esperanza del reino de los cielos y a los otros en la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te pedimos por todos nosotros, para que multipliques en nosotros la esperanza y la alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre Santo, las súplicas de tu familia. Concédenos todo aquello que te hemos pedido con confianza de hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del universo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos. Y por este santo intercambio líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras que las mujeres no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos diciendo sin cesar. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Abaos, Sanctus, 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 San santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos, hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. ¡Agnos Dei! ¡Agnos Dei! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia. Mira mi angustia. Mira mi pena. Dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi corazón busca tu rostro. Oye mi voz, Señor. Señor, ten piedad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, te invoco y te llamo. Tú eres mi roca. Oye mi voz. Señor, si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Oremos. Señor, Dios nuestro, te pedimos que se convierta en causa de salvación eterna lo que quisiste fuera para nosotros, prenda de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Concede a tus siervos, Señor, la abundancia de tu protección y de tu gracia. Dales salud de alma y de cuerpo. Concedeles plenitud de amor fraterno. Y haz que sean siempre fieles en su entrega a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Podéis ir en paz. Que tengáis un día lleno del Señor. Amén. 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 Que tengáis un día lleno del Señor. Gracias.